Y seguimos con más bravísimo, esto es Juan Álvarez VIP Magia con los Famosos y hoy estoy con un actor queridísimo por todos, muy tuitero y que todo el mundo sabe quién es, está conmigo Julio César Herrera. ¿Qué hubo Julio? ¿Qué más? Bienvenido. Buenos días, es bien temprano, estamos bien temprano, pero la energía arriba. Primero lo raqueteo. No tengo nada, absolutamente nada, no lo tengo ahí. Mucha atención, la magia de hoy es una magia muy bonita porque siempre me preguntan, los mangos hacemos magia con cartas, pero la gente cree que solamente existe un tipo de cartas, diamantes, tréboles, corazones. Hoy no, tengo tres barajas diferentes, la baraja francesa que es la que les digo, diamantes, tréboles, corazones y picas, una baraja que todo el mundo conoce que es la baraja del tarot y la baraja española. La baraja española es esa baraja que tiene espadas, bastos, oros, copas, ¿la conoces? Sí. Ok, les voy a mostrar a todos ustedes. Con el que uno juega el famoso tute. Exactamente. No sé cómo se juega, además. Pero es famoso. Espadas, oros, bueno, todo. Voy a mezclar las cartas por primera vez y vamos a ver cómo está hoy la intuición de Julio César Herrera. ¿Pilas con esa? ¿Está preocupado? Sí. No se ponga nervioso. Porque siempre le meten a uno el dedo enfrente, perdón. Porque siempre lo engañan a uno enfrente. No, absolutamente. Yo voy pasando las cartas así, Julio César, y tú me dices alto, stop donde quieras. No, no, no. Vamos a hacerlo a voluntad. Simplemente paso y me dices alto. Ya. Ahí. Ni una más, ni una menos. Ni una menos, ni una menos. ¿Seguro? O sea, esta no, porque ya la vi. Esta. Tómala, mírala y muéstrasela a la cámara. Yo no la quiero ver. Solamente a la cámara. ¿Listo? Muéstrala. Ok. Perfecto. Mucha atención. Tenla ahí y no me la vas a dejar ver. Traje conmigo una botella de algo que me gusta mucho más. Es bien temprano. Esto es café. Puro café huele. ¿Café? Puro café. Puro café. Sí, puro café. Normalmente dicen en unas cosas que no creo mucho a la loquería y estas cosas que se lee en la mano, el chocolate. ¿Has escuchado ese mito que la gente que lee el chocolate, que lee la mano? Mi abuela echaba el huevo los 31 de diciembre. Sin agua, algo así. Bueno, no. Yo no creo mucho en eso, pero lo que voy a hacer es que voy a leer el café. Una cosa... No se llama. Es que siempre la... Café, 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 café. Mira. Esto es famoso en las mujeres, ¿sabías? ¿Qué? Pues me van a hacer la prueba en los perfumes y siempre para cambiar de perfume, entonces... ¿Utilizan café? Sí. Esto nunca lo había hecho, la verdad. Espero que... Este más tiene vicios raros. Vamos a ver. Se empieza a frotar. Y ahora va a salir ahí lo de... Mira, aquí dice algo. Dice... Hay como un 5 y una... Una copa. 5 de copa. Y por primera vez muestra, por favor, a la cámara la carta que debe ser justamente el 5 de copa. Muchas gracias, Julio. ¿Ya? ¿Ya? ¿No dolió?